Pues, este, la verdad es que Pablo me invitó hace ya rato al evento y luego hoy me desperté muy temprano y vi mis mensajes y dije, ah si es cierto, esto era hoy. Dije, bueno, vale, voy a ver en qué puedo echar la mano, me traje todo mi equipo a ver qué podía pasar, en qué podía echar la mano, pero dentro de todo pues tratando de echar la mano en el evento y ver speedruns que es algo que siempre es hermoso. Me gustó mucho el Sonic Adventure DX, me pareció súper limpio, tuve la oportunidad de comentar el de Kingdom Hearts 2, fue un comentario muy cómico, pero no sé, visualmente no me pareció lo más agradable porque es tal vez demasiado rápido y pues sí, de hecho creo que me voy a quedar con el de Sonic Adventure DX como mi favorito hasta ahora, el de Mega Man 8 me pareció bueno también. Hay un montón que quiero ver, el que está en curso atrás de mí en este preciso instante es uno de ellos, por ejemplo, Pikmin lo quiero ver también, pero el problema es que creo que ya no voy a tener mucho más tiempo aquí para poder verlos, así que tal vez lo siguen Twitch. Pues mira, siento que esto es justamente el tipo de contenido que le hace falta a Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos ya mucho contenido de eSports, particularmente en juegos como League of Legends, particularmente en algo de Overwatch, algo de PlayerUnknown's Battlegrounds está creciendo mucho, pero esta otra área que es el área de speedrunning, que es un área competitiva pero no directamente contemplada como un eSport, es una cuestión que la gente tiene olvidadísima y a mí personalmente, digo yo, todas las noches me pongo a ver streams de speedrunning, es de mis cosas favoritas de ver en Twitch y hay una comunidad gigantesca en Latinoamérica de esto y hay muy poca visibilidad para lo mismo, entonces siento que justamente esto es algo que nos hace falta porque somos una comunidad que tiene los speedrunners, pero que la gente no sabe que existen y esto es buenísimo. Intenté aprender speedrun de Mega Man 2 y obviamente tengo manos de muñones, entonces no logré nada con Mega Man 2. Intenté hacer Mega Man X y volvemos el tema de las manos de muñones, sigue siendo Mega Man y no soy bueno. Ahorita estoy aprendiendo el de Nira Automata, el Run A en Any% Normal, a lo mejor, a lo mejor trato de hacer el 100% Run A, pero pues apenas lo estoy aprendiendo, entonces no, a lo mejor en un futuro me animo, a lo mejor en un futuro. Ok, en Twitch me pueden encontrar como Cohen-bajo, C-O-H-E-N-N, doble N, efectivamente, guión bajo. En Twitter es arroba ESCohen, Cohen escrito igual que en el Twitch pero sin el guión bajo. Bueno, para todos aquellos que están viendo esto, muchas gracias por apoyar el speedrunning en México y en Latinoamérica porque es una cosa hermosa y para aquellos que me están viendo aquí, hola, no sabía que me estarían viendo aquí, llegué de suerte, salud.